Para fortalecer las tradiciones de Oaxaca y en el marco de las fiestas de la Glaguexa, comerciantes establecidos del mercado de abasto realizaron su quinta calenda. En la gran calenda 2016 del mercado de abasto y mercados tradicionales, participaron 19 organizaciones. Al Estado hacerles saber al mundo que Oaxaca es más que conflictos, Oaxaca es cultura, Oaxaca es tradición. En una vez más, por quinta edición, el mercado de abastos se muestra al mundo. Somos parte de una cultura milenaria. Estamos dispuestos a mejorar, dispuestos a brindar mejores servicios, productos de muy buena calidad a los mejores precios. Ese es el objetivo principal, pero también fortalecer el desarrollo económico y cultural de nuestro Estado. Decirles que los esperamos con los brazos abiertos y aquí está la fuerza del mercado de abastos. Durante su recorrido, se unieron comerciantes de Sachila, La Colula, 20 de Noviembre y Benito Juárez, para promocionar también sus productos. Desde la avenida Juárez Maza, este 27 de julio inició la calenda por el Centro Histórico de las Bandas de Música, mujeres vestidas de chinas oaxaqueñas, canastas de flores y marmotas. Los zones, jarabes y chilenas fueron bailadas, cantadas y disfrutadas por miles de participantes, así como por las personas que se detuvieron a observar la gran quinta calenda. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.